abajo a los parados, felicidad y amor en los hogares, esperanza de lograr un futuro digno a nuestros jóvenes, alegría a nuestros niños y la vida eterna a nuestros familiares difuntos. Pidámosle a ella que nos custodie y lo vamos a hacer todos juntos saludándola con el rezo del ángelus. Yo estoy contento de poder inaugurar o retomar esta tradición en Medina de impartir la bendición sobre las ferias. Bien sabéis que este balcón se hizo con dos altares, uno dentro y otro aquí donde se celebraba la Eucaristía. A ver si la Virgen nos concede la gracia de poder hacerlo en el futuro. Pues vamos todos juntos a saludar a nuestra madre con el ángelus. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Que pasemos todos unos felices días de fiesta. Podemos ir en paz. Gracias. Y en memoria de nuestra Santísima Concepción En la dicha nuestra capilla se hagan Dos altares de esta manera El uno y más principal Que esté dentro de la misma capilla Y el otro altar, segundo Se haga en lo alto de la dicha capilla Metido en la pared de la mano izquierda En la parte de fuera hacia la plaza Y este altar esté siempre bien hecho Y ataviado con sus puertas y reja Otro sí queremos y mandamos Que por razón que en las ferias del año Que se hacen, ante dicha capilla En la plaza, concurren muchas gentes De diversas partes y reinos Y a causa de la mucha contratación que tienen Por no dejar sus tiendas Y mercancelías Comúnmente no van y pueden ir a oír Misa a las iglesias Mandamos que en el otro altar alto Que estará en la dicha nuestra capilla Hacia la plaza uno de nuestros capellanes Y semaneros digan la misa De manera que puedan ver Y adorar el Santísimo Sacramento De nuestro Salvador Jesucristo Desde la misma dicha plaza Y desde las dichas tiendas de ella Desde el primer día de las dichas ferias Hasta su fin de ellas Salvo si fuera el día de tanto viento y agua De tanta tempestad que verísimilmente En el dicho altar alto No se pueda celebrar sin temor De acaecer algún inconveniente o peligro Cerca de la misma o del Santísimo Sacramento ¡Gracias! ¡Gracias!